Música Bueno, en contraste con la jornada que se vivió en Honduras, Uruguay se vistió de fiesta tras una jornada tranquila y marcada por altos niveles de participación. Fabián Cardoso, nuestro corresponsal en Montevideo, nos tiene detalles el día después de elecciones. Hola Fabián, adelante. Hola Manojira, buenas tardes. Aquí en Montevideo vuelve la normalidad, esta ciudad y este país, luego de lo que fue una jornada electoral muy exitosa y de mucho festejo para buena parte de los uruguayos que votaron a José Mujica, ahora el nuevo presidente del Uruguay. Una jornada extensa que terminó también muy tarde en las calles de Montevideo, aquí donde estamos ahora, en la costa, en la rambla de la capital, hasta hace algunas horas había muchísimas banderas uruguayas y banderas del Frente Amplio, festejando la continuidad de una gestión por cinco años más de la izquierda uruguaya en el poder. Veamos ahora un resumen de esta jornada. Este es el preciso momento en el que se encuentran el actual presidente y el mandatario electo. Ambos líderes celebraron con exclusividad los resultados obtenidos este domingo. La patria continúa y el compromiso continúa, compañeros, y se los dice, y se los pide, y se los ruega un viejo luchador que te precisa, que nos precisamos, y gracias Tabaré, gracias, porque hemos ganado por la obra de este gobierno, por la continuidad de este gobierno. Gracias, Tabaré. Gracias. Momentos antes, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, expresó su reconocimiento al proceso electoral. Reconocimiento, agradecimiento a todo el pueblo uruguayo por la magnífica fiesta cívica que vivimos en el día de hoy, que se desarrolló con total normalidad en todo el territorio nacional, con respeto, con tolerancia, demostrando que los uruguayos somos un pueblo muy especial en este contexto latinoamericano y en el mundo, y que nos reconocen así en todo el mundo. El candidato a la presidencia por el partido nacional, Luis Alberto Lacalle, reconoció la victoria del Frente Amplio y destacó la fortaleza del sistema democrático. Una batalla cívica de fuerte competencia entre dos opciones, nuestras palabras sean para ratificar que ello representa la unidad nacional. Es difícil para quien no sea demócrata, para quien no sienta en profundidad lo que representa el ejercicio del sufragio libre y respetado, el conciliar esos dos conceptos. La victoria de Mujica garantiza la continuidad de las políticas sociales y económicas implementadas por el gobierno de Tabaré Vázquez. Fue un largo camino el que recorrió José Mujica para llegar a ser ahora el presidente de todos los uruguayos. Desde la década del 60, cuando integró el movimiento de liberación nacional Tupamaros, luego al inicio de los 90 como diputado, senador de la República, ministro de ganadería, candidato a la interna del Frente Amplio, luego candidato formal del Frente Amplio para las elecciones, y ahora presidente de la República. José Mujica, una vida llena de austeridad, pero también de compromiso político con los más desprotegidos. Este es el nuevo presidente del Uruguay. José Pepe Mujica, nuevo presidente constitucional de Uruguay a sus 75 años de edad, fue uno de los fundadores del movimiento de liberación nacional MLN Tupamaros, que operó en esa nación durante la década del 60. Por su militancia en ese movimiento pasó 14 años detenido en unidades militares. Es puesto en libertad en 1985, beneficiado por una amnistía de presos políticos. Durante los siguientes años funda con otros militantes disidentes el movimiento de participación popular MPP dentro del Frente Amplio. Resulta electo diputado en las elecciones de 1994 y senador en 1999. En 2004 renuncia a su escaño cuando es designado ministro de ganadería, agricultura y pesca en el gobierno de Tabaré Vázquez. En 2008 resulta electo candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Durante su campaña, Pepe Mujica propuso un modelo de gestión socialista orientado hacia la integración regional. Destacó la necesidad de construir un mejor sistema de seguridad pública y de trasladar el poder financiero del sector privado hacia la banca oficial. Además, aseguró que su administración se orientaría hacia la consolidación, continuidad y profundización del proceso progresista revolucionario, a partir de una nueva planificación y de un presupuesto inclusivo. Muchísimos invitados internacionales, observadores llegaron a Montevideo para participar de esta elección. Entre ellos, y le agradecemos estar junto a Telesura, Nicanor Moscoso, quien preside el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Moscoso, ¿qué se lleva de esta elección de Uruguay, marcada por el triunfo, la continuidad de la izquierda, pero también por una alta participación democrática de la ciudadanía? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una reafirmación de lo que está sucediendo en los países democráticos de América Latina, en donde cada uno de los ciudadanos toman su decisión soberana. Hemos visto aquí como el pueblo uruguayo, un pueblo con una cultura tradicional, una educación, que se destaca entre nuestros países, ha sabido no solamente en la primera vuelta, en donde incluso pudieron ellos ir a un referéndum mientras se daban elecciones presidenciales, cosa que normalmente no se da en nuestros países, y ellos lo pudieron hacer, lo hicieron con un gran civismo. Y hemos visto ayer cómo el pueblo se manifiesta por una de las tendencias políticas, por uno de sus candidatos, un líder histórico de este país, y él va a tomar las rindas del país en el mes de marzo. Vamos muy gustosos de ver el proceso en sí, que está dentro de los términos normales, que se desarrolla un proceso de elecciones, pero principalmente viendo a los líderes perdedores y ganadores, cómo están pensando hacia un mejor Uruguay, dejando atrás todo el tema electoral y yendo hacia adelante con un propósito que es el Mejores Días para esta ciudad, para este país, que cuando volvemos lo vemos que está con progreso y está con bienestar, y que ojalá Dios quiera que siga en ese camino de la mano de sus líderes. Morcoso, ¿cómo queda posicionado el Uruguay en la región? Siempre los uruguayos destacamos los valores democráticos de este país. ¿Cómo lo observa usted desde el exterior, desde América Latina? Bueno, yo pienso que los antecedentes que ha tenido este pueblo, tanto en su lucha interna de mejores días de parte de la sociedad, han desembocado ya en varias elecciones presidenciales que se han alternado los partidos y los movimientos políticos que han llegado al poder. Esa alternabilidad a la que se llega sin ningún problema, y hoy estamos viendo cómo el pueblo acepta prácticamente una reelección de la misma corriente política, y todo el mundo lo acepta, perdedores y ganadores. Yo creo que Uruguay queda, como siempre, muy bien posesionado en el contexto de las naciones, no sólo de América Latina, de América, sino del mundo, y a nosotros, como expertos en temas electorales que nos toca estar en diferentes países, vamos realmente con mucha felicidad de ver que este pueblo hermano tiene mejores días en las vías democráticas, que es por donde debemos ir todos los países. Cristiano Norma Foso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a los hermanos latinoamericanos. Ahí estaba entonces justamente Mara Chira, lo más importante desde aquí de Montevideo, vuelvo con ustedes. Fabián, vemos que tal es la normalidad que hasta el sol salió luego de días de intensas lluvias. Cuéntanos, luego de esta intensa jornada del domingo, ¿cómo transcurrirá el primer día como presidente de Pepe Mujica? ¿Cuáles son sus actividades de hoy? Es una muy agradable jornada aquí en Montevideo. Mara Chira, el sol, mucho calor, estamos aquí en plena costa de la capital. Mientras tanto, el presidente electo está descansando hasta esta hora. La intención, de acuerdo a los que nos comunicaba justamente su entorno, sus entornos más cercanos, sus principales referentes, es que esta tarde va a comenzar a delinear el gabinete, el equipo que lo va a acompañar. Incluso tiene previsto para esta noche la reunión con uno de los principales referentes de la oposición, el secretario general del partido Colorado. La intención del presidente electo es darle participación a sectores de la oposición, de centro-derecha, en el próximo gabinete. De cualquier manera, ya dentro del entorno del Frente Amplio, se están definiendo las principales líneas de trabajo. A esta hora, se estaba, por ejemplo, determinando cómo se va a manejar la política económica y la política exterior del gobierno que va a asumir el próximo primero de marzo.